El empresario Bill Gates adquirió el 3.76% de las acciones de la cervecera Heineken a nivel global después de que Fomento Económico Mexicano FEMSA pusiera a la venta parte de estas acciones. De acuerdo con el registro de la Autoridad de los Mercados Financieros de Países Bajos, la transacción fue hecha por medio de Fundación Bill y Melinda Gates, llevada a cabo el pasado 16 de febrero. El movimiento de Bill Gates ha generado revuelo en México y a nivel mundial.